Augusto. Reprobaste. Otra vez. Es su culpa, maestro. No sabe enseñar. ¿Y por qué tus compañeros sí sacan buenas calificaciones? A mí no me importan los demás. Usted es pésimo y no me sirve. ¿Qué forma tan cómoda de evadir tu responsabilidad? Usted es un mediocre. Tanto que ella hasta me quitó el gusto por la carrera y la voy a dejar. Nos vemos. Augusto, gracias. Nos haces un gran favor a todos. Ay, no lo puedo creer, Augusto. ¿Verdad que no? Si se lo dije a ese maestro de quinta. No, Augusto. Lo increíble es que vas a comenzar una carrera por segunda vez. Eso atrasaría nuestros planes para independizarnos. O sea, yo no estoy dispuesto a estudiar una carrera en la que no aprendo nada y que no me gusta. Es lo mejor, Leticia. Ni modo que estudie una carrera para terminar como un profesionista mediocre. Ay. Entiéndeme, ¿a dónde vas? No entiendo por qué te vas a cambiar otra vez. Porque ya te dije que no estoy a gusto. No me gusta. No, yo no estoy de acuerdo con esa decisión. Como nunca, igual que Leticia. No, no es igual que Leticia. Es que llevas dos carreras. Estás perdiendo el tiempo, Augusto. No, lo que pasa más bien es que ya no me quieres pagar la universidad. Si tanto te pesa darme dinero, pues dímelo. Yo veo cómo le hago. Lo que te quiero decir es que deberías de concentrarte más en tus estudios. Es la segunda carrera que dejas. Mamá, yo no voy a vivir amargado trabajando en algo que no me gusta. No me salvé de morir para terminar viviendo amargado en una profesión que no me apasiona. Claro. Tienes razón, Augusto. Te voy a apoyar, como siempre. Cuenta con el dinero. A mí me va muy bien con los pagos mensuales que recibo por las franquicias. Muchas gracias, mami. Por un momento hasta me hiciste pensar que ya había perdido tu apoyo. Eso no va a pasar nunca, hijo. Sé que es muy difícil encontrar el camino que uno decide para su vida, así es que yo te voy a apoyar para que puedas encontrarlo. Gracias. Llamando para confirmar nuestra cita de mañana para el brunch. Sí, nos vemos mañana, Fer. ¿Te escuchó mal? ¿Pasó algo? Nada, que Augusto va a cambiar de carrera otra vez. No te creo, no puede ser. ¿Y qué le dijiste? Seguramente no le dijiste nada y acabaste aceptándole todo como siempre. No, claro que no. Esta vez leí mi opinión, le dije que no estaba de acuerdo, que tenía que concentrarse más en los estudios y salió peor. Fer, salió peor. Ya, terminé diciéndole que está bien, que haga lo que quiera y que yo lo apoyo. Tú no tienes remedio, Griselda, de veras. Ya hablaremos más a fondo mañana de esto. Nos vemos mañana. ¡Mamá! ¿Augusto? ¿Hijo? ¡Augusto! 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 ¡Augusto, hijo! ¿Qué te pasó? ¡Augusto! ¡Augusto! ¿Qué tienes? Volvió a tener la pesadilla de cuando casi muero. Ahogado. En esa alberca. Porque te descuido. Restoreme. Por mi culpa. Por mi culpa te caes de la alberca. Porque estuviste a punto de morir por mi culpa. Mami. Mami. No, 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 no quiero que pienses que te estoy reprochando o te estoy angustiando, por favor. No, no, no. Yo sé que fue un accidente. Sí, lo sé. Y créeme que te juro, tranquila, ya casi ni pienso en eso. De verdad. De verdad. Pero no puedo evitar seguir soñando. Ya sé. Yo sé, yo sé que no lo haces con esa intención. Perdóname. Te amo. Yo a ti. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días, mi amor. Te traigo un poquito de fruta para que desayunes algo. ¿Quieres? Gracias, ma. Al ratito voy a ir a ver a tu tía Fer. Ay, me la saludas. Y ahorita que termine de desayunar subo a ver a qué carrera me inscribo. Seguro que vas a encontrar algo que te guste mucho. Nos vemos luego. Vale. Que te vaya bien. Sí, gracias. de cuando casi muero ahogado en esa alberca. Ay, qué difícil. Qué difícil. Qué difícil es la vida sin ti, mi amor. No. 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 ¡No! 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 ¡Agusta! 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 ¡Cresenta! ¿Qué pasa? ¡Guau! ¡No! 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 No, 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 no. No estoy de acuerdo con que mi sobrino Augusto salte de carrera en carrera y tú lo consientas, Griseta. No puedo hacer otra cosa, Fernanda, no después de lo que pasó. Apoyo y ayudo a mi hijo para que sea feliz después de que casi se muere por mi culpa. No, muchas gracias. Estamos bien. Tú no eres la misma mujer de antes, hermana. Después del accidente entraste a Alcohólicos Anónimos y te has mantenido sobria hasta entonces. Y te has dedicado a cuidar a mi sobrino de una manera ejemplar. Pero ahora te estás excediendo, Grisela. Nada, es demasiado para que Augusto tenga una vida plena, entiéndelo tú. Listo. Medida de baja de la carrera. Ya te dije que no estoy de acuerdo, Augusto. Íbamos a comenzar a buscar un lugar para vivir juntos. ¿Y ahora resulta que vas a comenzar desde cero? Bueno, si el tema es que vivamos juntos, vente conmigo a casa de mi mamá y ya. No, no creo que a la señora Grisela le guste esa idea. A ver, te estoy dando una solución para que veas que me importas. Es una excelente propuesta. En casa de mi mamá no nos haría falta nada. No. No lo sé. Yo tenía en mente algo para ti y para mí. Ya en estos días Leticia va a venir a vivir conmigo. ¿Va a venir a vivir contigo aquí, a la casa? Sí, ya te había platicado de mis planes de vivir con Leticia y que nos emocionaba mucho y tú ya hasta me habías dicho que contáramos con esta casa. Me habías comentado algo, pero es que yo no me... Ya te estás echando para atrás. Mi mamá, si no quieres que vivamos juntos, si ya no quieres que viva contigo, dímelo y me voy a vivir a la calle. A ver, Augusto, esta es tu casa. Pero es que sí creo que Leticia tiene razón en querer algo solo para nosotros. No, ahora estás de su lado. Estás diciendo que yo soy el intransigente. A ver, ya, Augusto. Te voy a apoyar. Está bien que venga Leticia a vivir a la casa con nosotros y así vamos a vivir todos juntos. Gracias. ¿Cómo la... Ay, no, esto... ¡Chiquita! Bye. Te estaba esperando. ¿Cómo estás? Oye, te tengo una excelente noticia. Dime. Mi mamá está encantada de que nos vayamos a vivir juntos a su casa y te puedes cambiar cuando quieras. No. No es lo que teníamos en mente. A ver, lo que queríamos era vivir juntos, ¿no? Pues es lo que conseguí, Leticia. Pues no lo acepto. ¿Pero por qué? Porque no voy a salirme de vivir con mis papás, pero irme a vivir con la mamá de mi novio. ¡Es absurdo! No, absurdo es tu comportamiento. Yo siento de todo para tenerte feliz y a ti no te importa. Ah, pues no, no lo acepto. Y tampoco acepto seguir contigo. Ahora me estás cortando. Sí, hasta aquí llegamos. Ok, chido, chido, Leticia. Leticia me cortó después de que le cumplí sus caprichos. Lloviendo por su felicidad. Está loca. Lloviendo por su felicidad. Y ella apuñalándome, terminando nuestra relación. Ya, ya me vas a escuchar. ¿Justo? Tienes que calmarte. Así no te va a entender, Leticia. Es el colmo que ya ni con tu apoyo cuente. Es que es el colmo, de verdad. No es así. No, ya se te está haciendo costumbre, ¿no? ¿Qué no? Sí, no, ya se te hizo costumbre. Claro que sí. Augusto, no quieres hablar con nadie, Augusto. Escucha. Yo soy el que está sufriendo, mamá. Yo soy al que batearon. Ya sé, Augusto. Ya sé que le estás pasando mal. Solo estoy tratando de ayudarte para que puedas ponerte en el lugar de Leticia. No, no, no. Soy yo al que no entienden. Ni tú ni Leticia. ¿Y sabes qué es lo que más me duele? Lo tuyo. Me estás malinterpretando. Escúchame. No, me voy a ir donde sí me puedan comprender. Bye, nos vemos. Te cuidas, bye. Déjame hablar contigo. Así no se soluciona, Augusto. Au... No tienes idea cómo se puso Fer. Se fue hecho una furia por todo este tema de Leticia. Qué bueno que viniste. Siempre te voy a apoyar. Pero ya no te mortifiques tanto. Augusto ya no es un niño, Grisela. No es un niño, pero es mi hijo. Le puede pasar algo, puede hacer algo. Pues sí, pero no me gusta que te alteres de esa manera y que seas tan sensible ante la conducta de Augusto. Empeore todo. Me puse al lado de Leticia porque le sugerí que tratara de entenderla. Por eso tu hijo te altera de esa manera cada que le quieres poner límites. Ya, ya. Ahorita lo importante es saber que él esté bien, ya. Voy a ir a la casa a ver si ya llego. Perdón. Gracias. Te acompaño, pero por favor, cálmate, mujer. Espérame. Bien. Siempre. Bien. ¿Quieres beber? Anda, bebe, pero bebe bien, sería lo mejor, ¿no? Que te pongas borracha, borracha para que ahora sí me muera. Es esa botella aquí. En esta casa no hay alcohol, Augusto, y tú sabes muy bien por qué. Pues, perdóname, perdóname por no pensar en ti y solo pensar en mí y en mi sufrimiento. Sé que no lo estás pasando bien, Augusto, pero es que yo llevo toda la vida luchando para mantenerme sobria. No sé qué estoy haciendo, perdóname, por favor. No debí decirte eso, no debí decirte eso, perdóname. No lo pensé, es que es eso, que no lo pensé, no, no lo pensé. Y me quise desahogar contigo. ¿Sí me entiendes, mamá? ¿Sí me entiendes? Sí. Está bien, perdóname, perdóname. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Augusto? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no. ¿Qué haces? No... No, no, no. ¡Aquí está! 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 Buenas noches, estás hablando de la línea de apoyo de Alcohólicos Anónimos. Mi nombre es Braulio Cortés. Buenas noches. Perdón que haya llamado al grupo de apoyo. Lo que pasa es que llevo mucho tiempo tratando de localizar a mi padrino. Es Gabriel Núñez. Perdón, perdón. Me urge mucho hablar con él. Lo siento. Gabriel no estará en la ciudad por temas laborales. Ya no hay nadie. Solo estamos las personas de guardia. Necesito mucho hablar con alguien. Estuve a punto de beber y todavía me siento muy perturbada. Por favor. Por favor, no lo hagas. Dame tu dirección y en este momento salgo a apoyarte. Sí, gracias. Buenas noches. Soy Braulio Cortés del grupo de apoyo. ¿Eres Griselda? Sí, soy yo. Pasa, por favor. Gracias. Gracias por venir. Gracias. Por aquí, por favor. Siéntate, gracias. Llevo muchos años trabajando día a día por mantenerme sobre. Pero yo estuve a punto de beber. Terminé vaciando la botella, pero les quise llamar para no confiarme. Yo te entiendo. Yo también soy alcohólico. Llevo mucho tiempo sobrio, pero como tú día a día lucho por mantenerme fuerte, por mantener mi compromiso. Te felicito por lograrlo hoy. Gracias. Solo por hoy, ¿no? Solo por hoy. Hijo, ¿por qué estás tomando dinero de mi cartera sin pedírmelo? Necesito para unas cosas. Sí, está bien, pero no tenías por qué haber entrado así a mi cuarto. ¿Cómo? Como un ladrón. Ahora te estoy robando. Claro que no. Te lo voy a pagar, ¿eh? Cada centavo que me des te lo voy a pagar. En cuanto me sea posible. Augusto, por favor. Bye. Augusto. Pero por supuesto que para mí Augusto te estaba robando. No, yo no creo, Fer. Él sabe que lo apoyo económicamente, lo sabe perfecto. Pero date cuenta que no está bien, Griselda. Las cosas que te dice tu hijo, las cosas que te hace tu hijo, por favor, te pido que regreses a terapia. Gracias. Ayer estuve a punto de romper mi sobriedad. ¿Qué? No quiero, Fer. No quiero. No quiero. No quiero.